Título de la canción, La Mensajera del Canto Título de la canción, La Mensajera del Canto La letra de este tema le pertenece al poeta Carlos Pantoja de las tierras de Monasterio La música es del llano, tono fa menor Aires de un pajarillo Acompañamiento musical de Ramón Rodríguez y su grupo La participante número 7 del reglón femenino Florentino de Diamante Yelica Andera Fue la canción, La Mensajera del Canto La música es del llano, tono fa menor 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 Título de la canción, La Mensajera del Canto La música es del llano, tono fa menor La música es del llano, tono fa menor Título de la canción, La Mensajera del Canto Y soy una ofensora, en escudo y la bandera, y del joropo hasta ahora me siento la cabecera, porque no te canto al rato, o no te cuidea, me sobrará cariado, porque soy una venera, tengo un horario del diálogo, las melodías por cojera, por eso aquí en el joropo, me deseo mensajera, no reconozco al contrario, porque me sobra madera, cuando me escucha cantando, te pego una ciudadera, la una vez me desmayo, la otra vez me rompí, que no te cuidea, que no te cuidea, será porque veintiséis, traeces otra lugarera, y vengan con los vecinos, y arrastran con la chorrera, y en este gran desafío, no es cortar a cantar, y hacer una triunfa, ahora no es un millón, no es un millón, no es un millón, no es un millón, y ahora no es un millón, 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 listen-no, necesito a typical éste contributing a la búscula en una Formula Super Bowl, Gracias por ver el video. 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 Gracias.